Asistentes a un velorio fueron atacados por un grupo armado en la colonia Antonio Barona en Cuernavaca la noche del martes. Al momento se tiene el reporte de al menos ocho personas que perdieron la vida, entre ellos una mujer y dos menores de 16 años de edad, mientras que otros exisos tienen entre 20 y 30 años de edad. Asimismo, al menos 10 heridos. El hecho se registró en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia referida. Más de 60 casquillos quedaron esparcidos en la zona en la cual se registró movilización policíaca. Con información e imagen de Alejandro López, Anayeli Díaz, La Unión de Morelos.